Que triste, no al besar, que nunca mi ropa, mi forma de amor Si a ti quisiste escuchar, solo quería criticar, criticar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, no, yo nunca te quise bailar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, no, yo nunca te quise bailar Hey, 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 hey Perdóname por favor, por favor, soy una falla Si te quise, no del besar, mi música, mi ropa y mi forma de acuar Si te quise escuchar, solo quería criticar, criticar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, no, yo nunca te quise bailar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, no, yo nunca te quise bailar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, yo nunca te quise bailar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, yo nunca te quise bailar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, yo nunca te quise bailar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, yo nunca te quise bailar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, yo nunca te quise bailar Yo siempre seré un fracaso para ti, no, yo nunca te quise bailar ¡Suscríbete! Por favor, soy una falla Perdóname por favor, por favor, soy una falla Perdóname 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 por favor, soy una falla